Guadalajara, el Universal. Guión Por lo menos ocho personas murieron, y más de diez resultaron heridas la mañana de este sábado, tras un accidente registrado en el kilómetro 13 de la carretera que va del lago de Morema a Unión de San Antonio, en Jalisco. Elementos de protección civil y bomberos informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 7 horas, y el incidente se debió a una falla mecánica en el sistema de dirección en un camión que transportaba cartón. El vehículo perdió el control e invadió el carril contrario, estrellándose contra un autobús de transporte de personal de la empresa Pirma. Ambas unidades volcaron, por lo que las unidades de emergencia debieron trabajar varias horas para rescatar a los heridos y trasladarlos a distintos hospitales. Al parecer, todas las personas fallecidas viajaban en el autobús de transporte de personal. En tanto, el chofer de la unidad de carga fue detenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!